Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad Bienvenidos al último video de La Rioja Ahora, si estás en una ciudad, por más que tengas tu bolsita biodegradable ¿A dónde vas a ir a hacer un pozo a meter tu caca? Nosotros somos como los perros callejeros Que los rescatan, los llevan a una casa, le dan de comer, todo Y al otro día el perro se fugó, se fue Listo el baño con el Juan Sisten a ducharse Y otra cosa a tener en cuenta es el espacio que tenemos en este baño Estamos prontos a salir a la ruta Hoy, hoy mismo cumplimos un mes de haber entrado a La Rioja De haber empezado a recorrer esta provincia Y estamos con muchas, pero muchas ganas de salir a la ruta Y vamos a salir hoy y nos pasó algo que nos hizo quedarnos acá en La Rioja todavía Ahora les voy a mostrar qué es lo que pasó Y les quería contar que la próxima provincia que vamos a conocer Va a ser la última que nos falta para darle la vuelta completa a la Argentina Para haber entrado a las 23 provincias de nuestro país Así que ya les dejo una consigna para los que quieran participar del saludo A ver si adivinan cuál es la próxima provincia Cuál es la única provincia que nos falta recorrer del país Si nos siguen hace mucho puede ser que lo saquen Pero bueno, igual la idea es que participen No hace falta que acierten Déjenlo acá abajo de este video Y hablando de saludos, aprovecho ya para mandarle un beso grande a Marcela Adriana Martino Nos decía que desea mucho empezar una nueva vida y que nosotros la inspiramos Vamos que se puede, es posible Por eso siempre contamos cuál era nuestra vida anterior Que éramos dos personas completamente normales Que vivíamos trabajando todo el año para pagarnos 10 días de vacaciones Y luchamos un montón, laburamos un montón y logramos esto Así que si nosotros lo logramos y este es tu sueño Vos también podés lograrlo Beso grande y gracias por tu mensaje Otro saludo para Sergio Salazar Cómo me hiciste reír Hasta dónde había que llegar para el saludo florenciano Me puso ahí Gracias, gracias por tu mensaje Beso grande para vos Gracias a todos los que dejan mensaje en cada video de YouTube Porque eso nos ayuda un montón a que el algoritmo detecte Que a la gente le gustó el video y que se lo mande a más personas Hoy nos estábamos por ir de La Rioja como les decía Pero el motivo por el cual no nos pudimos ir Y tuvimos que cambiar los planes Es este Es una espina muy 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 grande Que está clavada en la rueda Y no se desinfló Como verán Pero no podemos hacer 200 kilómetros Con la rueda en este estado Porque nos va a dejar tirados en el medio de la ruta Y dado que hoy es domingo Y está todo cerrado No encontramos una gomería Para poder emparchar esta rueda Así que Nos vimos obligados a quedarnos acá Qué problema, tenés que quedarnos en este lugar, eh Qué terrible, qué terrible, qué terrible Juan cocino, eh Esta sí que es receta de la abuela Zapallito revuelto Con huevo y muzarela Y bastante de la moscada Revuelto de zapallitos Me encanta Me encanta Pero miren, acá tenemos un amiguito ¿Será que va a comer? Vamos a poner un poquito acá Ay, sí Pobrecito, está muy flaquito Todos vamos a comer Juan cocino A mí me toca lavar los platos Y el motivo por el cual vinimos a este camping Y no nos quedamos en el dique Que podríamos haberlo hecho tranquilamente Es que no teníamos agua Nos habíamos quedado sin agua En los tanques de la merche De la casa rodante Y esas son cosas que Ciertamente pasan cuando uno vive viajando Acá cerramos un poco Estas son cosas que pasan Cuando uno vive viajando en casa rodante Que tenés que estar pensando Todos los días Dónde vas a pasar la noche Tenés que conseguir un lugar donde dormir Y además también el tema De buscar constantemente el agua Si bien nosotros Tenemos bastante autonomía Porque tenemos un tanque De 80 litros de agua Para lo que es la ducha Y los platos Y tenemos otro tanque Que es de 40 litros Es el tanque del agua para beber Esa cantidad de agua Que nosotros tenemos Con los dos tanques Nos da una autonomía Más o menos de 4 días Por ende cada 4 días Hay que estar llenando nuevamente Los tanques No hubo forma de conseguir Enchufar la manguera En ningún lado Muchas veces Nos pasa esto De que nos quedamos sin agua A la noche Y eso es horrible Porque capaz que no tenés agua Para lavar los platos Y tenés que conservar Un poquito de agua Para el otro día Tener para lavarte la cara Los dientes Las manos Etcétera Entonces Son cosas que Por supuesto Que son un poco incómodas Y por otro lado Aprovechando que estamos acá Prefiero lavar los platos Acá afuera Porque obviamente Nosotros en la casita Tenemos un espacio Súper reducido Entonces Lavar los platos En la casita Significa Mucha mayor Incomodidad A la hora de hacerlo Que en una bacha gigante Como esta Donde tenés el agua Que sale más fuerte Si abrís de golpe La canilla No te salpicas todo Entonces Aprovechamos En todos los sentidos A usar los recursos Que nos da el camping El hecho de estar Constantemente teniendo Que ir a buscar el agua Para llenar los tanques De la casa rodante Se puede tomar como algo Negativo Dentro de lo que es Vivir viajando En una casa rodante Pero hay algo Que lo contrasta Completamente Y es El nivel En el que nosotros Cuidamos el recurso Del agua La cuidamos muchísimo Y eso está Muy bueno Para nosotros Es impagable De cuidarla Y de ser conscientes De cómo la utilizamos Otra cosa A tener en cuenta Si vas a vivir En una casa rodante Es esta No esta Porque esta es Juan Esto El poti Si vos vivís viajando En una casa rodante Vas a tener que vaciar Tu poti Cada tanto Cuando esté lleno Por supuesto Y ahora les voy a explicar Cómo funciona este ¿Como funciona este? Uy dios Cada cuánto Vas a tener Que desagotar Tu poti Y bueno Eso va a depender De lo que Bebas Y comas Por supuesto Pero hay que tener en cuenta Que en una casa rodante Cuando uno vive viajando No dispone de cloacas En su baño Y tampoco es el sistema Ese que se usa En los micros De larga distancia Que va cayendo todo Ahí en el medio De la ruta Nosotros tenemos Este baño químico El poti Que nosotros Particularmente Lo usamos Como baño seco ¿Qué quiere decir eso? Que a una bolsa Va la materia fecal La caca Y a este receptáculo Va el PIS La parte líquida Entonces Necesitas Cada X cantidad de días Tirar el líquido De este recipiente ¿Dónde? Y En un lugar En donde se puedan tirar Los líquidos grises ¿Qué pasa? Mayormente En Argentina No hay esos lugares Yo El único que recuerdo Que nosotros conocimos Desde que estamos viajando Es el de La YPF De Federación Del kilómetro 432 Donde Juan hizo Un mural hermoso Beso a Seba Y lo filmamos justamente Porque nos sorprendió Tanto Que tuviese Depósito de aguas grises Que no lo habíamos visto En ningún lugar Depósito de aguas grises Y negras tenía Bueno Sacando eso Si encontrás uno Bueno Lo vas a poder tirar ahí Si no encontrás Tenés que ir a un baño Pedir permiso Y tirarlo Porque es PIS No es otra cosa más que PIS Y el tema De lo que sería La parte sólida O sea La caca Bueno Va de otra manera Porque esto va A una bolsa Que si la bolsa Es biodegradable Vos haces un pocito Tra Pones la bolsita Y lo tapas Y ya está Ahora Si estás en una ciudad Por más que tengas Tu bolsita biodegradable ¿A dónde vas a ir A hacer un pozo A meter tu caca? Entonces Ahí está el tema Que vas a tener que ir Con tu caca Paseando Hasta encontrar Un tacho de basura Donde poder tirarla Como se tiran Los pañales de los bebés O cualquier cosa En una bolsa Lo que pasa Que no vas a ir A la plaza Al centro Al tacho de basura A tirar tu caca Porque no da Entonces Hay que buscar un tacho En donde Sea más razonable Tirarlo A tener en cuenta Estas son cosas De la vida cotidiana Y que son cosas Que son más bien Incómodas Pero son parte Por otro lado Yo puedo decir Que amo a este poti Y lo agradezco Con el alma El cuerpo Y el corazón Porque lo tenemos Yo voy a hacer pis De noche Y tenemos un baño Donde podemos hacer pis Dentro de la incomodidad Para nosotros Es lo más cómodo Que existe Tener un baño En la camioneta Por eso Voy a aprovechar El baño Del camping Para desagotar El pichín Del poti Funciona así Se destraba Se levanta Esta parte Que es la parte Del De donde te sentás El asientito Esta es la parte Donde está el pichí Yo tomo 2 litros de agua Por día Aviso Y esto ¿Cuál valijita? Va al baño Lo voy a ir a descargar Ahora sí Es momento De llenar los tanques Acá Se ve El tanque De 80 litros Que es el que usamos Para bañarnos Para lavar los platos Para limpiar Todo lo que sea De la casa Y atrás Por donde está Juan Está el otro tanque Que es el de 40 litros Que es el de tanque Que usamos para beber El de agua potable Y vinimos A pasar la noche A el lago Al embalse lateral Porque nosotros somos Como los perros callejeros Que los rescatan Los llevan a una casa A la gana de comer Todo Y al otro día El perro se fugó Se fue Porque le gusta la calle Bueno Miren Lo que es este lugar Si no vamos a querer Pasar la noche Acá Al lado De este paisaje Tremendo Y este video Se trata Un poco De mostrar Todo ese lado B Que no es lo que Solemos mostrar En los videos Pero que Es nada más Y nada menos Que la realidad De vivir viajando En este caso Esto también es parte De la realidad De vivir viajando Porque No siempre se encuentran Lugares Parejitos Para pasar la noche Sobre todo Cuando estamos En lugares Tan naturales Como este Entonces Es necesario Poder nivelar El piso De la camioneta Porque si no Terminas durmiendo Así Medio que te caes O te pasa también Que la cabeza Puede llegar a estar Más abajo Que las piernas Al otro día Te levantas Con un dolor de cabeza O dormís incómodo Y una cosa Es pasar dos días De vacaciones Y estar un poco Incómodos Y otra cosa Es vivir En la incomodidad Entonces Se busca Todo el tiempo Que haya Un nivel En la camioneta Para poder dormir Lo mejor posible Y acá estamos En la parte Del baño Voy a bañarme Voy a pegarme una ducha Entonces Para eso Yo necesito Retirar el poti La escoba Tapar toda esta parte Que no queremos Que se moje Con la cortina Y Un detalle Es que Se nos rompió El termotanque Que estaba acá Y Juan Lo sacó Porque averiguamos Y no había forma De arreglarlo Así que Ya no servía más Lo tuvimos que sacar Y tirar Ahí está Así queda el baño Preparado Para la ducha Y ahora les voy a mostrar Otra de las incomodidades Que existen En este estilo De vida Pero Tengan en cuenta Que todas estas cosas O la mayoría de ellas Son la causa Por la cual Muchos viajeros Y parejas de viajeros No han durado Más que meses En la ruta Porque Esto es un día a día Y claramente Esto no es para todos Nosotros Hace más de tres años Que vivimos viajando Pero hay muchas parejas Que salieron Más o menos Cuando nosotros salimos O antes que nosotros Y sin embargo Ahora están viviendo En una casa Volvieron a la vida sedentaria Y es entendible ¿Por qué? Porque simplemente Esta vida No es para todos Hay que bancarse Estas incomodidades En pos a ese sueño Y a todas esas cosas Hermosas Que son las cosas Que les mostramos En todos los videos ¿No? El otro lado El lado lindo De vivir viajando De conocer paisajes Culturas y gente Y me imagino Ya ahí del otro lado Alguno que otro Diciendo Se les rompió El termotanque ¿Y qué es? ¿Están bañando Con agua fría Estos chicos? No Justamente Juan arregla todo No pudo arreglar El termotanque Porque ya nos dijo Un gasista Que lo revisó Que no tenía arreglo Pero Creó un sistema El Juan Sistem Por el cual Colocamos el agua En una olla Este es el agua Suficiente Para una ducha Bien dada Bien Pero bien dada Realmente La calentamos En la hornalla Como si fuésemos A hervir agua Para los fideos Pero le vamos A dar la temperatura Que cada cuerpo Soporte o desee Porque Juan usa el agua hirviendo Yo la uso más tibiecita Así que vamos por el agua Acá tenemos La nueva canilla Que puso Juan Con una nueva bomba Como podrán escuchar Va que no es nueva la bomba No mi amor No es viejita Estaba guardada Pero Usábamos la gravedad Para que caiga el agua Porque el tanque Lo tenemos arriba del techo El agua baja por gravedad O sea que no te hace falta la bomba Pero esta canilla Vino como Tiene el piquito Medio cerradito Esta no es muy laburadora No saca mucha agua No, no Casi que chorrea por el pico La otra Tuvimos que Sacarle en realidad La bomba Porque consumíamos Mucha agua Salía demasiada agua Y no necesitábamos Tanto chorro Deje agua Para lavar la plata Entonces la sacamos Y con el caudal Que tiraba Estaba perfecto 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 Esta es una Te morís de la tristeza Esperando que salga Esta es una bombita chiquita La de la cocina De 4 litros Por minuto Y la otra O sí Y la La del baño Es de 6 litros Por minuto Las 2 a 12 volt Las 2 a 12 volt Sigo Calenté el agua Y ahora Voy a llevarla Para la ducha No está hirviendo Está caliente Está muy tolerante Puedo meter la mano El brazo Todo Porque es para bañarse Y ahora les voy a explicar Cómo funciona El Juan System Acá tenemos Las mangueras Esta es la que chupa Y esta Es por donde Sale el agua Entonces Con el agua Ya a la temperatura Para ducharse Directamente Encendemos la bomba Encendemos la bomba Y Sale El agua Caliente De la ducha Milagro Todo Todo Inteligencia De Juan Tremendo Esto Tenemos una casa Futurista Pero a veces Viste Decís Wow Mirá Se puede solucionar O reemplazar De alguna otra manera Así que para el que no le alcanza Un termo Es muy buena Esta La bombita Cuesta un huevo Listo el baño Con el Juan System A ducharse Y otra cosa A tener en cuenta Es el espacio Que tenemos En este baño Imagínense Que yo soy Bastante más chiquita Que Juan Él Llega hasta acá arriba De alto Y con los brazos Medio que le da A todo Sin embargo A pesar de que Esto es Incómodo Porque es pequeño No vamos A cambiar Este baño Por nada Del mundo Porque estamos Tan agradecidos Y felices De tenerlo Creemos que realmente Sirve muchísimo Es una gran comodidad En contraposición A lo que es el espacio Realmente Es una comodidad Nosotros Todos los días Que tenemos agua Tenemos la posibilidad De darnos una ducha Y nunca en la vida Habíamos valorado tanto Tener una ducha Hasta que salimos A viajar Cuando te das cuenta Que tenés La cantidad de agua Reducida Etcétera Así que Más allá De la incomodidad De que es pequeño De que hay que sacar El inodoro Para poder ducharte Que tenés que calentar El agua Así Porque ahora Se nos rompió El termo Realmente Es mucho más positivo Que negativo Para nosotros Yo todavía No entiendo Cómo hacen Esos viajeros Que no tienen baño No sé Me parece Que son unos genios Unos re valientes Porque realmente Nosotros Lo usamos Un montón Les paso La receta De esta Pizza De papa Yo herví Cinco papas Medianas Durante Veinte minutos Sin cáscara Una vez Que las herví Lo que hice Fue aplastarlas También se pueden Aplastar directamente Con el pizza Papas Pero sin Desarmarlas Las dejé Así como quedaron Les puse sal Pimienta Y así como estaban Las puse Directamente Sobre esta tostadora Si ustedes tienen horno Directamente La ponen al horno Durante veinte minutos Para que se cocine bien Sacas la papa Del fuego Y le pones Tomate Y queso O muzarella Arriba Lo volvés A el fuego Para que se derrita El queso Y ya está Listo La pizza de papa Segue abunge O muzarella Y ya está Tras O muzarella Deja Y ya está ¡Çe Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Acá en la comodidad de la casa, vamos a pasar a desarmar la cama, ¿no? Vamos a desarmar la cama, que mucha gente nos comenta que esto no lo haría ni loco porque les parece mucho laburo, para nosotros es normal. Para nosotros es una pavada y la verdad que no nos cuesta mucho, pero bueno. Vamos a mostrarles. Música 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 Dentro de todas estas incomodidades que les estuve enumerando y mostrando de lo que es vivir en una casa rodante, hay algo que quiero hacer la salvedad, que es una gran comodidad que tenemos nosotros, que son los paneles solares, que nos dan autonomía para tener luz, para tener la bomba, para poder encender la heladera, por lo menos de día, porque con nuestros paneles no podemos tenerla toda la noche encendida. Somos medio como los supermercados chinos, te la pagamos de noche. Pero durante el día la tenemos encendida y a la noche nos funciona como conservadora hasta el día siguiente. Hace un mes más o menos, Ecuapo nos mandó una nueva batería, una batería gelificada, y nos está funcionando muy pero muy bien. La batería que teníamos antes era de ácido, tenía 200 watts. Y esta nueva que nos mandaron es gelificada y tiene 100 watts, la mitad. Y rinde más que la batería de ácido y encima pesa la mitad o menos que la mitad. Así que eso es un gran beneficio porque la comodidad que tenemos nosotros, no solamente de bañarnos, de tener comida en la heladera que se refrigere, sino también de editar para mí, que yo antes me buscaba siempre una estación de servicio para poder enchufarme al 220. Ahora puedo editar en los paisajes más bellísimos gracias a nuestra autonomía de los paneles solares. No voy a andar mucho más en ese tema porque es para hacer un video entero. Así que si ustedes quieren que haga un video sobre eso y cuente todo el tema de los paneles solares, dejen los mensajes, que si hay muchos mensajes, hago un video sobre eso. Pero tienen que haber muchos mensajes chicos, porque si hay dos mensajes y le interesa a dos personas nada más. No me va a ver nadie el video. Y este video se trató de mostrarles un poquito lo que es todo ese lado B, todo eso que no solemos mostrar en el resto de los videos y que son cosas que realmente pasan. Y ahí surge la pregunta que se deben estar haciendo ustedes. Si es que vale realmente la pena viajar o cumplir tus sueños, pero teniendo todas estas incomodidades. Y la respuesta es muy personal y muy subjetiva porque tiene que ver con lo que significa la felicidad para cada uno. Hay personas que tienen otras prioridades, otros sueños y la felicidad significa otra cosa. Entonces, la respuesta en mi caso, Flor, te voy a decir que para mí vale la pena todas estas incomodidades en pos de vivir esta vida. Pero hay muchas otras personas que, como les decimos, salieron a viajar porque les gustaba viajar, pero se dieron cuenta que no se bancaban todas estas incomodidades. Y está bien, está bien, porque si vos querés disfrutar de un hotel y tener comodidades cuando vas a viajar y vas a conocer paisajes, está bien. Pero si querés este otro estilo de vida que no son vacaciones, que es un estilo de vida porque nosotros trabajamos mientras estamos viajando, tenés que saber que existe esto y que al margen de todo esto, nosotros dentro de todo estamos bastante cómodos porque ustedes tengan en cuenta que hay viajeros que viajan en auto, en bici o caminando y que no tienen un baño y una cama como tenemos nosotros y una protección de una casa con una cocina, etc. Entonces, dentro de las incomodidades, reconocemos también que nosotros tenemos un montón de comodidades y sí, para nosotros realmente vale la pena bancarse todas estas incomodidades por mantener este estilo de vida que tanto amamos, por el cual luchamos tanto y seguiremos luchando. Así que espero que a vos, que tal vez quieras salir a viajar, te haya servido este video. Y a todos los que quieren saber un poquito más de cómo es el otro lado de esta vida, bueno, que les sirva para saber cuál es la realidad de la milanesa. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Acordate de que me ayudas un montón si te suscribís a este canal. Suscribite Rodando Hacia la Libertad, que dicen que cosas lindas te pasan una vez que te suscribís. ¿Cómo habla esta mujer? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video en una nueva provincia. ¡Y aguante! ¡Rodando Hacia la Libertad! ¡Ca-ca-ca! ¡Para vos!